Discúlpeme señor, si su princesa Llegó oliendo a whisky y ella ni tomó Va a pensar que soy una mala influencia Permítame explicarle qué pasó Yo sí me eché unos tragos en la fiesta Su hija todo el rato me besó La única explicación que puedo darle Es que entre tantos besos se emborrachó Se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol Se veía demasiado entusiasmada Me mordía y me besaba mucho mi labio inferior Y se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol No la vaya a regañar Todo es mi culpa Usted sabe que la amo con todo mi corazón Y cómo no emborracharse Si los besos son De Jorge Armin Sé que puede parecer imperdonable La negligencia de su servidor Pero cómo negarle un beso a su princesa Eso sería un pecado mi señor Se emborrachó Se emborrachó Se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol Se veía demasiado entusiasmada Me mordía y me besaba mucho mi labio inferior Se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol No la vaya a regañar Todo es mi culpa Usted sabe que la amo con todo mi corazón